Luego de 20 años, Colombia reanudará la producción de vacunas. Tal y como fue uno de los objetivos que se planteó el gobierno, a partir del próximo 4 de febrero se pondrá en marcha este proyecto con la primera planta que será construida en Río Negro, en el oriente antioqueño. Después de 20 años, Colombia va a iniciar ya con un proyecto absolutamente estructurado, con la empresa Baxter, en convenio con algunos productores de la India y con la empresa Providence de Canadá, la capacidad de montar una primera planta con un objetivo muy grande de capacidad de producción de vacunas para COVID y para otras enfermedades. Este proceso de reactivación de la producción de vacunas se llevará a cabo en tres fases. La primera de ellas se desarrollará entre lo que resta de enero y hasta junio para consolidar e implementar el full and finish o llenado y envasado de las dosis. Durante la segunda fase, se espera que el país recupere la capacidad para producir vacunas desarrolladas en otros países y, por último, lograr que Colombia desarrolle sus propias vacunas. Colombia puede decirle a toda la región, tenemos ya proyectos concretos con financiación para poder avanzar en la producción de vacunas. El gobierno además anunciará la creación de una nueva planta para producción de vacunas. Ya hay otro proyecto que no puedo anticipar, pero que ya está muy avanzado en los próximos meses. Seguramente se hará público también de una segunda planta de producción de vacunas en Colombia. El gobierno espera que a partir de junio el país pueda producir sus primeras dosis. Baxter, por su parte, indicó que su planta en Río Negro tendrá la capacidad de investigar y producir vacunas contra el dengue, chikungunya, fiebre amarilla, influenza y zika, al igual que producir dosis contra el COVID-19, que serán necesarias una vez la pandemia se convierta en una endemia.